Venimos a visitar acá para conocer un poquito más con el profesor de tecnología para saber más de esto, porque estamos viendo este tema, así que bueno. Bueno, y están estudiando medios de comunicación, ¿te gusta el tema? Sí, me encanta. ¿Qué aprendiste acá hoy en la cooperativa? Cómo manejar las cámaras, cómo hablar, ruido y no sé, todo el ambiente, cómo se mueven. Y yo quiero hacer eso con esa grande, así que me recopa y contenta de que el profe nos trajo acá. Bien, así que ¿te gusta la televisión, la radio, la gráfica? ¿Qué es lo que más te gusta? La radio es lo que más me gusta, me encanta. ¿No conocías un estudio de televisión? No, no conocía, entonces como que me recopó venir y bueno, estaba contenta. ¿No conocías un canal de televisión, digamos? No, no lo conocía. ¿Y sabías que había una cooperativa en Santa Rosa que tenía un canal? Sí, sabía. ¿Qué te gusta mirar en la tele? Cuando me aburro a veces me gusta mirar las noticias, a ver qué pasa. No me gusta mucho eso de que solamente aparezcamos a veces cuando hay algún accidente o catástrofe. ¿Te parece que faltan espacios para los chicos de tu edad? Sí. Las últimas actividades del año están poder ver en la práctica lo que ellos han estudiado durante el año y poder llevarse una idea, para algunos seguramente, de tal vez una primera idea de qué podría hacer yo el día de mañana. Estudiando durante el año de una manera bastante exhaustiva cómo funcionan los medios de comunicación, ¿se interesan por el tema teniendo en cuenta que consumen varias horas al día de televisión, por ejemplo? Sí, bueno, hoy hay otros consumos. Los jóvenes tienen otros consumos que tal vez no sea tanto la tele como las generaciones tal vez de sus papás. Hoy están las redes sociales que hubo mucho tiempo. Cada uno anda en su bolsillo con un aparato tecnológico conectado. Hoy está YouTube que también pasan muchas más horas mirando ese tipo de contenido que no la televisión. Pero sí se interesan y fundamentalmente en cosas que tienen que ver con su problemática, con problemáticas sociales y tienen una mirada crítica sobre incluso lo que ven o lo que la televisión elige presentarles a ellos. Usted como profesor, ¿qué opinión tiene acerca de cómo la televisión muestra a los adolescentes o a los niños y qué espacios lo ofrece? Bueno, la tele elige mostrarlos como muchas veces el mundo adulto quiere mostrarlos. Y en esta edad están con una creatividad full. Tal vez no con todas las herramientas de cómo hacer, pero sí con ideas, con voluntad y con esa sensibilidad que decíamos sobre muchos temas. Y yo creo que también en esas actividades la escuela o las instituciones deben encauzarlos. ¿Cuál es mi mirada de ellos? Yo creo que la mirada de todo docente debe ser chicos que pueden llegar a alcanzar metas y objetivos que uno ni se imagina.